Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, Miss Liliana, para trabajar la clase de Lógico Matemático. Pero antes vamos a comenzar reconociendo el día de hoy. El día de hoy estamos miércoles 6 de mayo del 2020, ¿ok? Pero antes de comenzar vamos a bailar una pequeña canción, así que te invito a que te pongas de pie y bailes junto conmigo. Tú puedes brincar para abajo, para abajo, y así irás siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya está listo podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más. Más para adelante y luego más para atrás. Ahora para el lado, para el otro ya. Bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño baile, ¿ok? El día de hoy vamos a trabajar la clase de Lógico Matemático. Vamos a trabajar lo que es orden ascendente y orden descendente. Pero, Miss, ¿qué cosa es el orden ascendente? El orden ascendente es cuando yo comienzo del más, del más chiquito hasta el más grande. Cuando hablamos de tamaño. Así que yo me voy desde abajo hacia arriba. Cojo el objeto más chiquitito y después sigo buscando el objeto más grande. Pero ahora lo vamos a hacer con números. Acá tenemos unos pequeños ejercicios. vamos a comenzar buscando el número menor. Sí. El orden ascendente me dice que yo tengo que comenzar del número menor hacia el número mayor. Y para eso yo tengo que identificar cuál será mi número menor. A ver, buscamos cuál será el número menor. Será 5, será 3, será 1, será 2 o será 4. A ver, ayúdame que yo ya me olvidé. Yo no me acuerdo, ayúdame. ¿Cuál será el número menor? El número 1. Muy bien. Y lo voy a colocar acá. Muy bien. Coloco el 1 y hago una rayita para terminar. A ver, ¿qué número seguirá? El número 3? El número 2. Sí. 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 Muy bien. Coloco entonces el número 2. A ver, como les digo, dice del número menor al número mayor. Ya estamos, ya identificamos el número menor de toda la fila de acá. Ahora, seguimos buscando los números menores. Yo ya hice el número 1. Pongo bien, pongo un X acá y hasta acá. Ahora, voy a buscar cuánto número menor. Otro número menor. El número menor de acá. Menos el 1 y el 2, que ya lo trabajé. ¿Qué número será? El número 5. No. El número 3. Sí. Muy bien. El número 3. Acá lo coloco. Entonces voy marcando para no confundirme. Y ahora, ¿qué número sigue? Tenemos el 5 y tenemos el 4. ¿Qué número será? Si dice que yo tengo que colocar del número menor del número menor al número mayor. A ver, ¿qué número seguirá? El número 4, ¿verdad? A ver, coloco el número 4. Y ahí lo marco para no confundirme. ¿Ok? Ya, ahí tenemos. ¿Y qué número nos queda? El número 5. Muy bien. El número 5. Mira, trabajamos todos los números que estaban en los cuadritos. Date cuenta que hemos trabajado del número menor hacia el número mayor. Mira, del número menor hacia el número mayor. ¿Ok? Cuando me dicen ascendente es del más chiquito hasta el más grande. Mira, del más chiquito hasta el más grande. Es el orden ascendente. Acuérdate de eso. ascendente. Del más chiquito hacia el más grande. ¿Ok? Pero ahora vamos a trabajar el otro orden, que es el orden descendente. Sí, el orden descendente. Ya. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar el orden descendente. Pero, mis, ¿qué es el orden descendente? El orden descendente es del número más grande al número más chiquito. Ahora es lo contrario que el número ascendente. El ascendente, ¿se acuerdan que era del más chiquito hacia el más grande? Ahora no. Ahora vamos a trabajar del más grande al más chiquito. Mira, del más grande al más chiquito. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el número más grande? Tenemos que buscar acá. Ahora tengo que identificar yo en mi recta cuál es el número más grande y después terminar con el número más chiquito. A ver, comenzamos. ¿Cuál será el número más grande acá? A ver, ¿el 9, el 8, el 6, el 7 o el 10? A ver, ayúdame, ayúdame, amiguito. Ayúdame, chicos. Vamos. ¿Qué número será? El número 10. Muy bien. Entonces, coloco el número 10 y hago, mira, para separar. Y después, ¿qué hacemos? Lo marcamos para no confundirme. Mira, yo ya no trabajo con ese número de acá. Ya no trabajo con el 10 porque ya lo coloqué acá. A ver, ¿qué número más sigue? A ver, si me dice que tengo que trabajar del número mayor, haz el número menor. A ver, en esta recta, ¿cuál será el número mayor? Ya no vemos ese número de ahí. ¿Cuál será? ¿El número 8, el número 6, el número 7 o el número 9? El número 9. Muy bien. Ya ves que tú sí puedes. A ver, a ver, y seguimos. Marco mi número 9 para no confundirme. Y seguimos avanzando. Mira, tengo el número 8, el número 6 y el número 7. Recordando siempre que el orden ascendente es del número mayor hacia el número menor. A ver, en estos tres números, ¿cuál será el número mayor? El 8, el 7, el 6. El número mayor, el 8, el 7 o el 6. El número 8. Muy bien. El número 8. ¿Ya ves cómo estamos avanzando bien? Lo tacho para no confundirme. ¿Ok? A ver, a ver, sí. Acá voy a trabajar. Tengo solamente dos números. ¿Qué número corresponderá? ¿El 6 o el 7? Si me dice que tengo que trabajar del número mayor hacia el número menor. ¿Qué número será? El número 7. Muy bien. El número 7. Marco el número 7 para no confundirme. Y ahora tengo un solo número que me queda y es el número 6. Y es el número más chiquito. Mira, comenzamos el número más grande y terminamos en el número más chiquito. Ese es el orden descendente. ¿Ok? El orden descendente. ¿Ok, chicos? Espero que me hayan entendido. Y en tu casita resuelvan la copia que tienes en tu cuadernito. Y está mucho más fácil. ¿Ok? Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!